De destino García Moreno, natural de Morata de Tajuña, el cabo que se convirtió en héroe de la república pocos días antes de su caída en la guerra civil española. Su acción fue tan alocada como eficaz. El 16 de enero de 1939, se enfrentó a una columna de 13 tanques italianos que se cruzaron en su camino en Santa Coloma de Cral, Tarragona. Con sus granadas de mano, alcanzó e inutilizó 3 e hizo huir al resto, llegando a capturar a varios italianos como prisioneros. Llegué yo y vi 13 tanques y con mis 5 bombas me tiro 3 tanques y me saco los italianos. Entonces nos dice, ¿qué se ha perdido en España? Dice nada. Los ha mandado Mussolini porque ya veis que cada español vale por 15 italianos juntos. La hazaña pronto llegó a oídos de sus superiores y de las autoridades republicanas, que no dejaron pasar la ocasión de bautizar a un nuevo héroe. El comandante Juan Modesto lo ascendió a sargento. El presidente del gobierno, Juan Negrín, le regaló un mes de permiso para ir al pueblo y ver a su familia, donde en junio sería fusilado tras tomar su pueblo el bando sublevado.